¿Qué es la educación profesional técnica del Perú? Cenati lleva 57 años liderando la educación profesional técnica del Perú, tiempo en el que han estado enfocados en transformar la vida de los jóvenes en nuestro país. Hoy, luego de todo el camino recorrido, tienen la visión de liderar en América Latina la excelencia en formación profesional tecnológica. Es por ello que en su plan estratégico del 2021 programaron la construcción de su nueva sede institucional Torregolo. Para contribuir a ese ambicioso objetivo, brindamos un servicio especializado de gerencia de proyecto y supervisión en las fases de diseño, ejecución y cierre. La nueva sede está conformada por 13 edificios de 10 y 11 pisos y está ubicado en el Distrito de Independencia. El área construida es de aproximadamente 19.500 metros cuadrados. Entre los ambientes principales tenemos sala de conferencias, biblioteca, comedor, aulas, talleres y salas de cómputo. Estos espacios podrán atender 3.000 puestos de aprendizaje, incrementando con ello en 50% la capacidad de su sede principal. Al tratarse de un proyecto complejo, tuvimos retos como definir los alcances, generar una adecuada matriz de comunicación y monitorear y controlar los riesgos. Esto en todas las fases del proyecto. La torre cuenta con un sistema de muro cortina, 6 ascensores, un sistema de aire acondicionado para los talleres, laboratorios y aulas, un sistema de extracción de monóxido para los sótanos y ventilación forzada para los cuartos electromecánicos. Así como una suestación propia, un grupo electrógeno, sistema de seguridad electrónica, sistema de riego por boteo para áreas verdes, sistema de aire comprimido, sistema de gas natural, iluminación interior y exterior tipo LED y mucho más. Cada edificio cuenta con espacios adecuados a las necesidades de las escuelas, cumpliendo con las normativas de diseño y la imagen institucional de Senati. Además, ofrece servicios como áreas verdes y de esparcimiento, estacionamientos para bicicletas, entre otros. En resumen, hemos logrado edificios modernos, inclusivos y ecoamigables, con todo el equipamiento necesario para su operatividad y con la tecnología de punta en cada ambiente de aprendizaje. Durante la construcción, hemos utilizado materiales con bajo contenido de BOC y sistemas eficientes de consumo de energía y agua. Actualmente, venimos gestionando la certificación ACE para la Torre 1, que garantiza la sostenibilidad ambiental de la construcción y su operatividad. Sin duda, este es un gran paso para Senati, pues el proyecto es uno de los más importantes en su historia y evidencia su compromiso con la educación en nuestro país. En Miss Banger nos alegra haber sido parte de su ejecución y haber contribuido con nuestra experiencia en el desarrollo de la sede donde se formará a los futuros profesionales del Perú. Vince Banger, Perú.